¡Hola, hola del mar corazones! Me da mucho gusto que estemos aquí todas las amigas reunidas porque hoy me van a acompañar a decorar el jardín de plantas de interior, también vamos a hacer un centro de mesa muy bonito y sencillo, vamos a decorar la cocina y como pilón vamos a preparar una receta deliciosa, así que pónganse a gusto en el sofá y si este vídeo es de su agrado por favor regálenme una manita arriba y también suscríbanse y denle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y claro que también los invito a que me sigan en mis redes sociales en instagram y tiktok antes de comenzar quiero mandar una felicitación muy especial a mi niño adorado él es alfredo mi sobrino y se acaba de ganar el tercer lugar en un torneo de ajedrez y quiero decirte alfredito que eres un niño muy inteligente y me siento muy orgullosa de ser tu tía felicidades mi niño precioso te mando un abrazo fuerte lleno de besos ahora sí corazones vénganse conmigo porque nos vamos a donde está mi jardín de plantas de interior que muchas de ustedes ya saben se encuentra en la esquina de mi comedor aquí tengo un mueble de madera que compré hace ya varios años en la tienda de home goods y yo lo pinté de color blanco y precisamente porque es blanco luego luego se nota lo sucio luego luego se ve el polvo las hojas secas que se pudieran caer de la planta ya saben no entonces por lo mismo trato de limpiarlo por lo menos una vez a la semana porque así como también nosotros que nos gusta vivir en una casa limpia igual las plantas si el mueble está todo sucio todo polvoso pues obviamente que las plantas no se van a sentir felices no van a estar contentas y tampoco van a lucir bonitas entonces por eso siempre hay que mantener todo limpio y ahorita las estamos retirando vamos a limpiar el mueble y después vamos a traerlas de regreso les vamos a agregar un detallito decorativo uno corazones si ustedes supieran yo cómo disfruto el tener las plantas aquí porque me encanta la naturaleza y el poder tenerlas dentro de mi hogar me hace sentir más feliz más contenta la naturaleza nos refleja frescura nos da alegría entonces yo se las súper recomiendo que siempre tengan plantas adentro de su hogar y también afuera también tengo mi patio allá con plantas ya saben me encantan me encantan y les quiero dar un consejo por ejemplo en la temporada de otoño e invierno que hay muy pocas horas de sol no necesitan tanto riego yo por ejemplo riego mis plantas cada dos semanas a veces una vez al mes porque en esta temporada las plantas entran así como que en su mayor producción y no ocupan tanto riego si las estamos regando tan seguido como lo haríamos en verano por ejemplo lo único que vamos a lograr es que se pudran sus raíces en la cajita de información siempre les dejo links de cosas que les voy enseñando en los vídeos por si ustedes también quieren adquirirlos y en esta ocasión también voy a incluir el enlace del vestido que estoy utilizando en esta ocasión por si ustedes les gusta y quieren comprarlo y como ya terminamos de limpiar el mueble ahora sí podemos regresar las plantas y también voy a agregar este pino que compré en la tienda de target y fue parte de mi decoración de navidad pero como aún seguimos en invierno y los pinos son muy característicos invernales aún podemos seguir disfrutando de ellos otro detalle que quiero tener aquí con mis plantas es este angelito que compré en la tienda de biglats pero ya tiene bastante tiempo y lo he utilizado para decorar en diferentes lugares de mi hogar pero una de mis decoraciones más más favoritas con él fue el año pasado para el día de san valentín lo tuve en mi sala acompañado de más decoración tierna y dulce especiales para este día lleno de amor y hablando del día de san valentín si aún no han visto este vídeo se los súper recomiendo aquí les compartí varias ideas de manualidades muy muy fáciles de hacer y muy económicas estoy segura que les van a encantar les voy a dejar el link en la cajita de información para que no se lo pierdan especialmente porque ya casi nos llega el día de san valentín y bueno ahora a este angelito le toca estar aquí junto a mis plantas y me gustó la idea de tenerlo en mi decoración de invierno porque esta temporada es muy tranquila muy relajada muy muy cálida y eso es lo que proyecta en los ángeles tranquilidad paz armonía ahorita en invierno la decoración debe de ser muy simple muy sencilla y más que nada que sean detalles muy mínimos como por ejemplo ahorita voy a agregar estas piñas naturales que se ven tan bonitas en la decoración de otoño en las decoraciones de navidad y por supuesto en las invernales y fíjense corazones que esta maceta blanca la encontré en la tienda de segunda mano y me acuerdo que me costó menos de 5 dólares realmente que es un tesoro encontrado porque está en perfectas condiciones además de que me gusta mucho el hecho de que se ve como una olla pero en realidad es una maceta y luego por acá del lado derecho aquí si tengo una olla sopera que yo hice maceta y también la encontré en la tienda de segunda mano y me pareció tan bonita que quise que luciera siendo una maceta y fíjense que mi planta está súper contenta sus hojas siempre creciendo bien verdes a pesar de que ahorita estamos en invierno y no hay muchas horas de luz la planta sigue feliz y ahora sí se nos llegó la hora cuchucutrán el resultado final y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ahorita por ejemplo escogí un mantel blanco que tiene diseño de rayitas y este diseño va muy bien con la decoración farmhouse y a mí me súper encanta. Y aparte el color blanco está perfecto para invierno porque da luz. Ahora vamos a hacer un centro de mesa DIY súper sencillo y para eso voy a utilizar este plato de cerámica. Es un plato hondo y lo compré en la tienda de Target y lo que más me gustó de él fue el color porque tiene un color muy bonito, diferente. Y también compré este otro plato. Este es un plato extendido y también es de la misma vajilla y pues también tiene ese color que les digo que me gustó tanto. Y yo de por sí cada vez que veo platos extendidos así de cerámica me llama la atención porque en ocasiones me gusta utilizarlos como charolas para crear decoraciones. Y la idea DIY que ahorita vamos a hacer con estos platos es muy parecida a un DIY que les compartí hace dos años. Y este DIY de hace dos años fue inspirado en estas bases que se ven bonitas y elegantes y que también pueden ser muy cariñosas porque por ejemplo esta cuesta mil dólares y esta de por acá cuesta prácticamente cien dólares. Y algo que yo siempre les he dicho es que no hay necesidad de gastar tanto dinero para poder tener decoraciones bonitas. Especialmente cuando la idea es muy sencilla, es muy muy fácil de recrear. Como es en este caso, porque miren si lo ponemos boca abajo que es lo que vemos. Yo veo un vaso pegado con un plato y esto puede ser con artículos de plástico, artículos pues no sé de cerámica igual, etcétera, ¿no? Así que tomamos la idea y nosotros ya lo vamos a adaptar a nuestro gusto, le podemos dar el look rústico o igual podemos utilizar balls que tengan colores y con ellos vamos a decorar en primavera, en verano. O saben que hay muchas ocasiones en que vamos a la tienda de segunda mano y luego nos encontramos con balls así de bonitos como este, con diseños de flores, pajaritos y podemos comprar uno de esos que están bien baratos y les damos este mismo look. Y fíjense, hace dos años eso fue precisamente lo que hice. Compré este bol de cerámica y también este otro que es más pequeño y luego utilicé el pegamento E6000. Este pegamento es mi favorito número uno. En mi opinión es el mejor porque pega de locura. Lo que ustedes peguen jamás se despega y eso sí, no me gusta que se tarda 24 horas en secar, pero vale la pena. Aquí mira, lo que hice fue poner bastante pegamento en el bol pequeño y luego encima coloqué el bol grande para que quedaran conectados. Una vez que ya se secó se ve muy muy bonito. Pienso como que el haberlos conectado le da un look mucho más costoso, como si tuviera más calidad. Y ustedes ya saben que a mí me encanta lo rústico, en especial saben que me llama mucho la atención los artículos con textura, con este acabado de color antiguo, vintage. Siempre me he sentido atraída por ese tipo de decoraciones. Y por eso decidí utilizar esta pasta moldeadora, que les voy a dejar el link en la cajita de información, junto con el link del video original, porque ahí les compartí varias transformaciones. En fin, que esta pasta es muy fácil de trabajar con ella, tiene textura como mousse y también tiene mezcla con cemento. Entonces al secarse queda súper dura y da mucha textura, así que por eso es que lo voy a cubrir completamente. Y al secarse voy a utilizar esta pintura en spray en color negro mate y por supuesto que lo voy a pintar en su totalidad, para que vaya teniendo el look del bol de la inspiración. Una vez que ya se secó, estuve utilizando este spray sellador que tiene acabado mate y transparente y que también funciona como pegamento. Y miren, lo que vamos a hacer aquí es darle una capa con el spray y luego voy a utilizar tierra. Esta técnica la he llevado a cabo en diferentes proyectos y me encanta, porque no solo le da textura, sino también un color tan bonito, rústico, antiguo, muy muy auténtico. Y nada más tenemos que estar frotando la tierra sobre el artículo y luego le vamos a poner el spray para que quede sellado. Y una vez que ya se secó, tiene ese acabado de color y textura tan auténtico, rústico y tan parecido al de los bols caros de la inspiración. En esta ocasión lo que hice fue acompañarlo con palo santo. Y el palo santo tiene muchos beneficios. En el video original les hablé más sobre él. Otra cosa que hice fue que a una botella de segunda mano también le di este mismo acabado para así tener un par de decoraciones rústicas. Y el resultado fue completamente satisfactorio. Y regresando al DIY de hoy, que les digo es un poco parecido al de hace dos años. Y es porque aquí también tengo el bol boca abajo y en la parte de arriba estoy colocando silicón caliente. En esta ocasión no voy a usar el pegamento de 6000 y la razón es porque quiero que sea una decoración semi permanente. A lo que me refiero es que si más adelante quiero separar los platos, lo puedo hacer fácilmente porque solo estoy usando silicón. Y ahora lo que hago es simplemente colocar el plato extendido en la parte de arriba, lo acomodamos y vamos a sostener un poquito para que quede ajustado. Y ya que se secó, tenemos una base muy bonita y original con la que podemos crear diferentes centros de mesa, ahora sí que para todas las temporadas. Ahorita lo voy a poner aquí y luego tengo también esta jarra que es una de mis favoritas. En serio que me gusta todo de ella. Me gusta el color, me gusta la forma, así como media bombacha. Además de que no es muy grande ni muy pequeña y también tiene textura. Y a mí todo lo que tiene textura siempre me llama la atención. Y está muy económica, la pueden encontrar en Timu. Y el año pasado, precisamente en la temporada de invierno, en la tienda de segunda mano, nos encontramos con este arreglo que tiene ramas con hojas. Y me pareció tan bonito. Y el precio, miren, fue de $6.49, un precio muy accesible para una decoración que tiene mucho potencial. Así que aquí en la casa, lo primero que hice fue lavar las ramas porque estaban muy polvosas, muy sucias. Y una vez que ya se secaron, simplemente las puse de regreso en la misma base en la que venían. Y el arreglo se vio tan bonito. En serio que lució precioso. Y si aún no han visto este video, les voy a dejar el link en la cajita de información. Y como me gustan tanto estas ramas, ahorita también las voy a utilizar en mi decoración. Pero en esta ocasión solamente un bando, ya que la jarra que tengo es pequeña. Entonces con un bando es más que suficiente. Así que bueno, aquí lo vamos a poner, lo acomodamos. Y luego vamos a poner también esta jarra en la parte de arriba de la base. Y algo que no puede faltar son las velas aromáticas. A mí me súper encantan. Yo las prendo todo el año. Y ahorita en la temporada de invierno son esenciales. Porque crean un ambiente tan acogedor. Así que por eso aquí la ponemos. Y otra cosa que también no puede faltar es una piña natural. Especialmente porque aún seguimos en invierno. Y como les digo, me encantan las velas. Entonces por lo mismo siempre tengo cerillos. Y si los voy a tener, qué mejor que sea en un contenedor bonito, ¿no creen? Y ustedes me han preguntado bastante sobre estos cerillos. Así que les voy a dejar el link en la cajita de información. Por si ustedes también los quieren adquirir. ¡Gracias! 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 Estoy segura que todas nosotras que estamos ahorita reunidas. Estamos de acuerdo que el número uno para mantener nuestro hogar feliz es definitivamente la limpieza y la organización. Ya que por medio de ellos podemos gozar de un espacio fresco, un espacio cómodo, en donde se disfruta la estancia en casa. Y también los aromas deliciosos son muy importantes porque motivan los sentidos. Inmediatamente que percibimos un aroma agradable, luego luego dibuja una sonrisa en nuestro rostro y nos sentimos más contentos e inspirados. Yo por ejemplo tengo este difusor aquí en mi cocina y siempre lo tengo prendido con aceites esenciales que tengan aromas de la temporada. Otra cosa que yo en lo personal disfruto mucho tener aquí en mi hogar y que pienso que es un factor importante para que el ambiente se sienta feliz son las flores y de preferencia que sean naturales. Aunque en ocasiones utilizo flores artificiales porque visualmente pues se ven muy bonitas, se ven frescas y la ventaja de las artificiales es que nunca se marchitan. Pero honestamente prefiero las naturales. Si tengo la oportunidad de tener frescas, entonces pues pongo frescas. Y ahorita no compré flores naturales, más que nada compré ramas de hojas verdes que son naturales. Y es porque estamos en invierno y como que todavía no quiero llenarme de flores porque ya llegará la primavera y ahí sí es una explosión floral. Pero por lo mientras quiero tener este ambiente más invernal. Y ahorita lo que agregué en el agua fue un sobrecito que viene con las flores o ramas naturales y más que nada son vitaminas que ayudan a prolongar su vida. Y yo solía no utilizarlo porque yo pensaba como que no funcionaba. Y lo que hacía era agregar unas tres cucharadas de azúcar a el agua y eso sí funciona. Nada más que le di otra oportunidad a este polvito y me ha dicho cállate la boca Sandra porque sí ha funcionado. He notado que tardan más tiempo y por eso es que ahorita lo utilicé. Como ya les he comentado en otras ocasiones, la cocina la considero más funcional que decorativa. Pero sí le agrego uno que otro detalle en cada temporada. Ahorita tengo esta vela que es una vela aromática magnolia y yo soy súper fan de ellas porque los aromas son increíbles. Y también tengo esta rama invernal porque aún seguimos en este tiempo. Y por acá está una tabla de madera. A mí me gusta mucho la madera, ustedes lo saben. Y cuando tienen estas rayitas me gustan mucho más porque están más definidas, tienen más carácter. Y me acuerdo que la compré en Home Goods pero ya tiene bastante tiempo. Ahorita la voy a colocar aquí sobre la barra. Ahora nos traemos la vela para acá y la vamos a prender para comenzar a disfrutar de su aroma. Y es un olor tan delicioso, dulce y suave a vainilla y manzana. Y ahora por acá tengo este libro que me regaló mi suegra en Navidad y que estoy tan pero tan contenta con él porque es un libro de recetas de comida. Y miren, por ejemplo, esta receta ya la hice y queda de, oh por Dios, una delicia. Estoy pensando que voy a hacer un video donde les voy a compartir diferentes recetas de este libro. Esta de por acá me llama la atención pero aún no la he hecho. Y esta, ay corazones, ya la hice y queda tan deliciosa, pero tan deliciosa, que en serio les digo, tengo que hacer ese video para compartirles. Porque están muy ricas estas recetas, eh. Estoy feliz con este libro. Y luego por acá es una receta de un postre que también se me reteantoja. Y primero Dios, mañana lo voy a hacer, eh. Ya tengo los ingredientes. Y si está delicioso, también lo incluyo en el video que estoy pensando compartirles. Así que bueno, muchas gracias a mi suegra por este regalo tan maravilloso. Y como este libro es el favorito, entonces aquí lo voy a tener en la pared de mi cocina. Y también tengo por acá esta servilleta de tela que compré en la tienda de Target. Y me gusta porque tiene diseño farmhouse. Además de que el color pienso que va perfecto para este tiempo de invierno. Y ahorita la vamos a poner aquí en la estufa. También tengo este tapete que igual compré en la tienda de Target. Y es un tapete estilo farmhouse. Después de todo este esfuerzo, claro que nos merecemos una taza deliciosa de té. ¿A quién se le antoja? Levante la mano, eh. Porque ahorita voy a poner el agua a calentar. Y mientras está lista, este es el resultado final. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Y ahora sí, el agua ya está caliente. ¿Quién quiere una taza de té? O si no, cafecito, eh. Lo que se les antoje. Vénganse conmigo del lado izquierdo de la barra. Aquí tengo una pequeña estación. Y en la pared tengo un organizador de bolsitas de té. Que les voy a dejar el link en la cajita de información. Por si ustedes también lo quieren comprar. Y este té es uno de mis favoritos. Es de rosas y tiene un sabor y un aroma delicioso. Y bueno, ahora vamos a agarrar nuestra taza. Y esta taza está tan bonita, corazones. No tiene mucho que la compré. Y fue en la tienda de Target. Y es que yo, por ejemplo, ¿no? Que me gusta mucho el té. Por lo mismo, cada vez que veo tazas, pues no me puedo resistir. Y ya no quiero comprar. Pero es que, ay, no me resisto, corazones. Es difícil. Y ahorita, miren, me encontré con esta taza y me pareció hermosa. Y ahí viene a la casa, ¿no les digo? Y luego, miren, también tengo estas cucharas de miel. Que están deliciosas. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Y son para endulzar el té. Y no se derriten tan rápido como me gustaría. Pero una vez que ya están disueltas, tienen un sabor delicioso. Y ahora les voy a compartir la receta de una sopa que queda riquísima. Además de que ahorita, en invierno, es cuando más se disfruta de las cosas calientitas. Ah, pero ¿saben qué? Antes de eso, quiero hablarles un poco sobre esta isla. Normalmente la tengo del lado izquierdo en la pared. Pero cuando voy a cocinar, me la traigo al centro. Y es algo muy, muy funcional. Ya que aquí tengo las cosas que necesito. Y obviamente, pues están a la mano. Y luego también aquí puedo preparar los alimentos, ya que es una mesa. En serio, que es algo que vale la pena tener. Especialmente en una cocina chiquita. Porque la podemos mover de aquí para allá sin ocupar mucho espacio. Y luego, ¿saben qué? La estantería que tengo acá en la sala. La que está del lado izquierdo. Ay, a mí siempre me ha encantado. Y es de la misma compañía de la isla que tengo por acá en la cocina. Los dos son estilo industrial. Tienen una excelente calidad. Y lo mejor de todo, que el precio está muy accesible. Así que si ustedes están interesadas, les voy a dejar los links en la cajita de información. Y bueno, ahora sí ya vamos a comenzar a preparar esta sopa deliciosa. Que además es súper fácil. Y lo primero que necesitamos es una cebolla mediana. Aquí la estoy cortando de lado a lado y luego a la mitad. Y así le podemos quitar la cáscara súper fácil. Y ya después vamos a cortarla en rebanadas. Y luego en cuadritos. Y nos vamos a asegurar de que quede finamente picada. Una vez que terminamos, nos traemos este bol. Y aquí vamos a transferir la cebolla. Después lo ponemos aquí a un lado y nos traemos tres ajos medianos. Y hacemos lo mismo. Le cortamos de lado a lado. Y después le vamos a dar un golpe. Porque así es fácil de retirar la cáscara. Ahora vamos a cortarlos en rebanadas. Y después en cuadritos hasta que quede finamente picado. Y ya que terminamos, aquí nos traemos este bol. Y vamos a transferir el ajo. Y de esta manera, cuando lo necesitemos, ya lo tenemos listo. Otra cosa que tengo por acá son ramas de albahaca. Y lo que estoy haciendo es deshojarlas. Porque lo único que ocupamos son las hojas. Una vez que ya terminamos, ahora lo que hago es colocar las hojas una entre otra. Una encima de otra, es lo que quise decir. Ya que están de esta manera, ahora lo que vamos a hacer es enrollarlas que queden en taquito. Y después vamos a cortar en rodajas. Y también nada más le vamos a pasar unas cuantas veces el cuchillo. No lo vamos a picar finamente porque el albahaca es muy delicado. Y si lo picamos mucho, queda de color negro. Entonces por eso solamente muy, muy poquito. Ya que lo tenemos listo, lo transferimos a este bol. Aquí lo ponemos. Y ahora nos venimos aquí a la estufa. Movemos la tetera. Y nos vamos a dar un break de medio minuto para disfrutar nuestro té antes de que se enfríe. Se nos terminó el break, así que regresamos a la chamba. Y venimos por esta olla para traerla a la estufa. Aquí le vamos a quitar por supuesto la tapadera. Y vamos a cocinar a fuego medio. Nunca a fuego alto porque se nos queman las cosas. Ahora por acá traemos la mantequilla. Y vamos a agregar un poquito. Igual pueden utilizar aceite de oliva, pero de preferencia mantequilla. Porque esta le da un sabor delicioso y cremoso. Ahora venimos por la cuchara y vamos a darle una movidita para que quede completamente derretido. Y vamos a agregar la cebolla que previamente tenemos picada. Vamos a agregarla toda completamente. Vamos a darle una movidita para que empiece a soltar sus aromas y sabores. Y se llegó el momento de agregar el ajo, el mero mero sabor ranchero. Y le vamos a dar una movidita hasta que tenga un color caramelo. No quemado, solamente caramelo. De este color. Y ahora vamos a agregar dos latas medianas de puré de jitomate. O salsa de jitomate, también se conoce de esa manera. Venimos por la cuchara y vamos a mover un poquito para que todos los ingredientes se incorporen perfectamente. Y ahora por acá tengo consomé de pollo. Y este le da un sabor increíblemente delicioso a la sopa. Y más o menos estoy utilizando tres tazas de consomé. Pero ustedes ahí le calculan que no quede muy aguado ni muy espeso. Y también vamos a agregar sal al gusto. Mi medida son dos pizquitas de sal. Y de igual manera vamos a agregar pimienta. Y también mi medida son dos pizquitas de pimienta. Ahora vamos a agregar una cucharada sopera de azúcar. Y esta nos va a ayudar a controlar la acidez del jitomate. No la vayan a omitir. La sopa no queda dulce. Ni siquiera van a poder percibir que tiene azúcar. Y no podemos olvidarnos de la albahaca. Que también ya tenemos previamente picada. Aquí le vamos a agregar. Y luego le vamos a dar una pequeña movidita. Y después le vamos a poner la tapadera. Y vamos a esperar unos 10 minutos a que hierva. Y una vez que ya pasó ese tiempo. Ahora vamos a retirar la tapadera. Y este humito tiene un aroma tan delicioso. Que se impregna en todo nuestro hogar. A veces me ha pasado que estoy preparando esta sopa. Y de repente llega mi esposo del trabajo. Y luego, luego corre a la cocina. Y me dice, ¿qué estás haciendo de comer? Huele bien rico. Ahora por acá tengo una licuadora de mano. Y estas me parecen tan prácticas para las sopas cremas. Porque nada más la traemos aquí adentro de la olla. Y empezamos a licuar. Pero en realidad puede ser con la licuadora que ustedes tengan. Porque en realidad la finalidad es la misma. Queremos que tenga una textura suave. Y ya les platiqué anteriormente que yo no tengo suerte con la licuadora. En serio que no, ¿eh? Siempre se me descomponen. Aunque las cuide, se me descomponen. Y el otro día fui a Walmart y vi esta licuadora de mano. Y dije, ay, pues me la voy a llevar a ver qué tal sale. Ahora por acá tengo crema batida. Y voy a agregar media taza. Pero si ustedes le quieren poner un poquito más, pues adelante caminante. En ocasiones así le hago yo. Le pongo un poquito más porque me gusta que la sopa tenga esa textura súper cremosita. Pero es como ustedes quieran, ¿eh? Ahorita solamente le voy a agregar media taza. Y ya por último vamos a agregar dos cucharadas soperas de queso parmesano. ¡Oh, no, corazones! ¡Qué delicia! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, corazones! ¡Ay, cómo me gusta esta sopa! Ustedes no tienen una idea. Es una delicia. Es algo que se disfruta, pero sí al máximo. Ahora sí vamos a servirnos nuestro plato. Se me hace agua la boca, el olor, el sabor, todo. Yo ya me la quiero escabechar. Me la quiero tomar como si fuera refresco. ¡De tan deliciosa, corazones! Y aquí en mi plato, pero por supuesto que le pongo más crema y también más queso parmesano. ¡Ay, cómo me gusta el queso parmesano! Le vamos a poner dos cucharadas. Y también le vamos a poner más albahaca. Que no les falte en su plato, ¿eh? Porque le da un extra sabor de ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! Y por último, ¡Ay, los croutons! ¡Ay, cómo los disfruto en esta sopa! Porque están bien doraditos. ¡Ay, corazones! Que no les falten los croutons, ¿eh? Estos pedacitos de pan dorados. Y ahora, aquí vamos a darle una movidita. ¡Ay, qué delicia, qué delicia! Aquí vamos a agarrar un crouton con la sopa. ¡Am! Esta sopa es la más deliciosa de todo el mundo. Es un sabor tan único que cómo se disfruta. Y luego así cremosita, calientita, con los pedacitos de pan dorado. ¡Ay, no, no, no! Es una cosa de otro mundo, les digo. La tienen que preparar porque yo estoy segura que también se va a convertir en la favorita de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando llegan, pues uno bien contentote. Entonces, pues así me siento yo cada vez que ustedes llegan y estamos aquí todas. Y luego leo los comentarios y siempre me dicen cosas tan bonitas. Se siente, pues, bien especial uno. En serio que yo me siento bien especial. Gracias por ser mis amigas. Gracias por siempre venir. Y las voy a esperar en nuestra siguiente reunión de amigas, ¿eh? No vayan a tardar. Por lo mientras, les doy un abrazo fuertesísimo. Y muchos besos tronados. ¡Muah! 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 ¡Muah!